Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Cuidadito, si un amor tratas de encontrar Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Mira hijito, un amor pronto has de encontrar Le pregunté cómo podría saber lo que la amaría Me miró, luego se sonrió No la busques dijo muy bonita porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Música Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Cuidadito, si un amor tratas de encontrar Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Mira hijito, un amor pronto has de encontrar Le pregunté cómo podría saber lo que la amaría Me miró, luego se sonrió No la busques dijo muy bonita porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor 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 Gracias.